¿Ves? Esto es lo que pasa cuando invitas a alguien por lástima. Yo creí que querías invitar a todos. Oye, no puedo invitar a todos mis compañeros de arte menos a una persona sin que las evidencias de las redes sociales le provoquen más humillación de la necesaria y no soy un monstruo. Bien dicho, eso creo. La castigan a cada rato y también en ocasiones le grita a los maestros. Además estuvo corriendo el rumor de que huye de casa todo el tiempo. ¿Se puede ir en Uber? Sí, creo que ya es momento de que nos vayamos. Parece que les di la idea de que esto es una democracia. No nos iremos hasta que alguien venga por ella. El auto se abrió. Voy a tomar el autobús. No vas a irte en autobús. Yo te llevaré. Claire ya casi ahorró la mitad del dinero para su propio auto. ¿No es así? Porque dentro de poco ya no voy a poder llevarlas en el mío. Gracias. No vas a poder oír a papá contar chistes que solo a él le hacen gracia durante todo el viaje si no vienes. No te lo querrás perder. Guau, me dieron más regalos de los que creí. ¿Puedo poner esto aquí? Sí, yo lo acomodo. Gracias, Marika. Tal vez está contento. ¡Ah! Tal vez está contento. Hola. ¿Qué se le ofrece? ¿Cuál? Mira, es este. Es muy gracioso. Además, cada semana sube video. Ay, no es cierto. Mira. Mira nada más. Qué raro, ¿eh? Sí, estás enamorada, ¿eh? No entiendo. Sí, regresa. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo entiendes? Yo creo que es rubio. Es guapo. No, tiene las cejas como... Ay, de verdad. Lo que no entiende son sus cejas. Sí. Sí. Pero suelen juntarme las cejas. No crees. Mi herida está muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Cómo lo hace? No sé, pero por eso te lo estoy mostrando. Es un genio. Está rico. Oye. Perdón, señor, pero se equivocó de auto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.